La profesora Verónica Rabadán es directora del Instituto Río Paraná. Hubo fiesta del 25 de mayo, ya nos da detalles de la misma. Muy bien, con la participación de todos nuestros alumnos de todos los niveles y también los tutores e invitados en general. ¿Qué prepararon? Bueno, en esta oportunidad, y tratando de ser originales, ¿verdad?, y hacer algo diferente, hicimos una velada patriótica. ¿En qué consistió? Bueno, primero lo hicimos de noche, ya previo al 25 de mayo, como para recibir esta fiesta tan importante para todos los argentinos, y participaron alumnos de todos los niveles, ya sabes, inicial, primario, secundario, y este año se agregaron las capacitaciones profesionales, que me gustaría comentarte un poquito. Bueno, mira, nosotros este año, y como lo hacemos hace mucho tiempo, estamos brindando capacitaciones clásicas y nuevas capacitaciones con muy buen resultado y con mucho interés de parte de la gente, de los alumnos, ¿verdad? Tenemos capacitaciones profesionales en peluquería, también en administración de empresas y auxiliar contable, auxiliar de jardín de infantes, secretariado ejecutivo, ceremonial y protocolo, con realmente mucha repercusión. Y a partir de junio empezamos, si Dios quiere, las capacitaciones dirigidas especialmente a los estudiantes de todos los niveles, donde vamos a ofrecer técnicas y métodos de estudio para mejorar la calidad del aprendizaje y para que el alumno también pueda obtener estos resultados positivos en sus diferentes áreas de estudio. Obviamente inscripciones abiertas. Por supuesto, las inscripciones están abiertas en Córdoba, 1469, desde las 7 de la mañana. Se pueden comunicar también al WhatsApp, que es un medio muy práctico y muy de moda en este momento, al WhatsApp 3794-77-2904. ¿Cómo marchan las actividades en este primer semestre del año? Bueno, como te decía, realmente muy entusiasmados, porque, como sabrás, nosotros estamos cumpliendo 18 años, este año de trayectoria en el medio. Y bueno, como siempre, trabajando y ya proyectando para prácticamente el segundo cuatrimestre, donde iremos comunicándoles e informándoles a tu audiencia, que es el medio en el que siempre tratamos de tener informado a las personas interesadas en formar parte de nuestra institución. Y realmente este año, con un muy buen número de alumnos, ustedes podrán ver en las imágenes que estamos compartiendo, participaron todos los alumnos de la institución con un gran éxito realmente. Argentina, te quiero.